La B9013 cuenta con cuatro hilos, dos agujas, un par de cuchillas para cortar y refilar. También viene con transporte diferencial y diferentes tensiones con las que podrás unir telas para conseguir diferentes resultados. Esta moderna máquina de tecnología alemana tiene un potente motor de 550 watts integrado al cabezal. La B9013 cuenta con un sistema de posición de aguja automática para que quede la aguja arriba o abajo. Así aumentarás tu productividad. Con su sistema de lubricación automática, tus piezas te acompañarán por mucho más tiempo. Para diferentes condiciones de trabajo, la B9013 cuenta con luces LED y cuatro niveles de iluminación. Además, si necesitas cargar tu celular, esta máquina viene con un puerto UCB ubicado al lado del volante. Y si esto no es suficiente, la B9013 comparte la gran ventaja de toda la línea de máquinas OGE. Ahorrarás hasta 70% de energía manteniendo todos los beneficios. Ahorrarás hasta 70%. ¡Gracias! Gracias.